Estás viendo el canal del Sr. Myers y en esta ocasión les he preparado un video especial. Un video de un coleccionista para verdaderos coleccionistas. No te lo vayas a perder. Más allá de una review, es un video para que tú puedas disfrutar tu colección como muchos de estos temas de coleccionismo. Y en esta oportunidad nos acompaña un Playmobil XL de 63 centímetros aproximadamente. Exactamente. ¿Te has preguntado cuál es el verdadero sueño de un coleccionista? ¿Cuáles son los sueños de un coleccionista? Porque evidentemente cuando una persona se volvió coleccionista fue por algo provocado y es algo provocado de la nostalgia y los sueños de la infancia o los sueños actuales. Todo depende de la mentalidad de cada persona, pero eso es lo que vamos a abordar. Los sueños de un coleccionista. Los verdaderos sueños de un coleccionista comienzan cuando tú deseas con todas tus fuerzas una figura y ahí no entran las modas, ahí no entra el que da bien con alguien, ahí no hay sociedad ni sociabilidad. Aquí es puramente personal. ¿Y qué es a lo que me refiero en sí? Pon atención. ¿Sabes la emoción que causa cuando estás esperando que te llegue un paquete o cuando ves en la tienda algo que estabas esperando? Normalmente es cuando llega un paquete que compraste en internet porque es muy difícil, no imposible que en una tienda encuentres algo que has estado buscando por años. Digo no imposible porque hace no mucho, recuerdo que en la Capu, central de camiones en Puebla, vi unas figuras retro que me acuerdo de niño, ¿no? Era James Bond, parece de KID Acero y no manches, estaba completito, pero costaba como dos mil quinientos varotes, completito. Pero bueno, ya todo lo retro vintage ha subido demasiado y eso pues como que no está chido. Es decir, es un ejemplo en los cual tú puedes encontrar en tiendas, establecimientos, figuras coleccionables sin necesidad de recurrir a la web o a la tecnología. En muchos de los casos, pues siempre es vía internet. ¿Pero qué pasa cuando te llega el paquete que has estado esperando? Cuando te llega el paquete y empiezas a saltar de alegría y por ejemplo, el día que había yo conseguido este Playmobil, porque lo recordé que el día que lo conseguí, que llegó en la paquetería, estaba yo preocupado porque no iba a haber alguien en casa y yo me tenía que ir a trabajar y ching, no llegaba, no llegaba. Y dije, ching, voy a tener que hacer un recadito, que lo entreguen en tal dirección, a ver si se puede, porque ha llegado a suceder. O a ver qué demonios hago, o que lo entreguen después, pero ya andaba yo sufriendo. Cuando empieza la angustia, que si llega, que si no llega, es porque se convierte en un sueño que estás esperando un paquete con toda la alegría y el corazón. Y ahorita vamos a tocar profundamente por qué precisamente este Playmobil. De tal manera que pues el paquete llegó justo antes de que me fuera, recuerdo que hasta salté de alegría. Ese es el sueño, cuando consigues lo que has estado buscando y saltas de alegría y sientes como si te hubieses ganado la lotería o algo así. Vámonos más atrás. Yo recuerdo que unos años anteriores, no recuerdo exactamente cuántos años, pero anteriormente yo creo que fue de los primeros Playmobil que salieron grandes. Quiero pensar, ya es un par de años atrás. También no estoy muy seguro cuál fue el primer Playmobil XL, pero yo vi uno. Entonces dije, no manches, vean nada más. Fue así como que un sueño de que, de niño a mí me gustaban mucho los Playmobil. No tuve muchos, tuve muy poquitos, pero tuve amigos que tenían el barco pirata y que tenían para jugar en el campo, coches, de todo. Yo solo tuve un indio básico, un indio, y tuve creo que dos por ahí sueltos que me habían regalado y un cochecito, también regalados. Y como que el Playmobil siempre fue como que parte también de mi infancia, porque en la infancia hubo muchísimos juguetes de diferentes marcas que todo niño quiere y se convierte en un sueño tener, ¿no? Es como una gran alegría, pero pues el tiempo y no los consigues o se te olvida o ahí quedó. El verlo gigante se convirtió en una obsesión y sin embargo, pues nunca lo compré, pues estaban algo caritos. Hasta que lo encontré a un precio más de la mitad de precio, más o menos, menos de la mitad de precio, no más. Y fue como que se convierte en algo que siempre has deseado. Has visto hasta videos de gente que se graba y llora y que abraza sus figuras o que, gracias, no lo puedo creer. Ese es el verdadero coleccionista, el que mete el corazón. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El sueño de un coleccionista es tener lo que siempre ha deseado por muchos años, o por lo regular debe de ser por muchos años, ¿no? Porque no puedo decir, es mi sueño tener, o a menos que no hayan sacado un personaje o una representación de una figura, vamos a decir, un Hulk, que siempre lo existe de esa forma porque lo viste en tal cómic, nunca salió. Y ya que salió, uno se convierte en obsesionado porque fue un sueño, literal un sueño de tenerlo así, hablando de épocas modernas. Pero en sí, para mí es algo que siempre has deseado y llegó el momento y la oportunidad de conseguirlo. Y ahí el verdadero coleccionista. Hoy en día, pues, todo el mundo se autodenomina coleccionista, conocedor, sabe mucho, critica a los demás, su única opinión es la verdadera. Bueno, hay diferente índole de comentarios, pero a mi parecer, yo considero que un verdadero coleccionista, como te lo acabo de decir, es aquel que es un manojo de sueños. Entonces, no le vamos a dar más vuelta. Espero que te haya gustado este video, suscríbete y no te pierdas todo lo que el señor Myers va sacando. Gracias por su apoyo, por verme, recomienda mi canal. Estamos en sintonía y hasta la próxima.